¿Qué partido 3-0 y de repente 3-2? ¿Cómo lo viviste? Bueno, bien. En el primer tiempo creo que entendimos por dónde iba, robar arriba y atacarlos rápido. Después del 3-0, no sé, un par de distracciones que permitieron al rival quedar 3-2, pero bueno, por suerte lo aguantamos y nos llevamos los tres puntos. Una noche rara, llovía, no llovía. ¿Cómo estaba la cancha para jugar? No, estaba linda, estaba hermosa. La verdad que como no estábamos acostumbrados acá en el fútbol a jugar con pisos así, creo que nos costó adaptarnos, pero después cuando pasaron los minutos nos fuimos adaptando bien y jugamos mejor. ¿Cuándo la sufriste más? ¿En los contragolpes o en los centros que tiraba Torque, sobre todo de la segunda parte, del último tiempo? No, creo que ninguno de los dos. Creo que atacaban bien, pero tampoco fue que nos agarramos mal parados. Estábamos preparados para correr la línea de 4 y creo que nos sorprendieron mucho por ese lado. Bueno, felicitaciones por la victoria y ahora Albion. Adelante. Bueno, muchas gracias y vamos por Albion.